En otras noticias, el presidente del Deportivo Pasto, médico Óscar Casabón, contempló la proyección de retomar los trabajos a nivel profesional del equipo femenino de esta institución. Importante reunión realizó las directivas del Deportivo Pasto para hablar sobre el proyecto del Fútbol Femenino 2023 con la institución nariñense. Hoy la Selección Colombia es protagonista. Yo pienso que las cosas no tienen que dispararse cuando existe el populismo o las situaciones como la que se está presentando, sin querer decir con esto que qué bonito que esa selección esté representando tan dignamente al país, sin querer dejar de resaltar todo el trabajo que todas esas muchachas, esos seres humanos, todo el esfuerzo que han realizado partido tras partido, en su pretemporada, en su preparación, etc. Para dejar los colores del país en alto. Eso es algo que hay que valorar y más aún cuando, pues lastimosamente todas las circunstancias previas que se han venido presentando de la falta de la liga, de el supuesto, entre comillas, falta de apoyo por parte de entidades más grandes, etc. Yo creo que llegó la hora más bien de que toda esta lección que nos están dando ellas nos sirva para de una vez por todas estructurar desde la base algo que realmente sirva para que esto no sea cuestión de un momento, sino que sea algo que de verdad crezca y sea para toda la vida. Creo que se lo merecen. En algún momento nosotros lo hicimos, lo intentamos, pero lastimosamente la pandemia y la crisis económica nos tumbó. Pero hoy por hoy, ayer, tomé la iniciativa de citar a todos los trabajadores de Deportivo Pasto para con tiempo iniciar un proyecto real, un proyecto favorable para que la jugadora de fútbol de la región, de Pasto de Pasto de Nariño y las que quieran llegar de otros lados a apoyar un posible equipo profesional que participe en la Liga 2023, lo hagamos de la mejor manera. Vuelvo y te repito, una cosa estructurada, una cosa con bases sólidas que no se pueda derrumbar tan fácil por cualquier situación. Yo creo que llegó la hora de equilibrar las cargas, de darle la real importancia a la mujer deportista, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, tal cual como se le da al sexo masculino. Se busca consolidar un equipo profesional que se mantenga en el fútbol colombiano. No, nosotros lo vamos a hacer, esa es la idea, el objetivo real de iniciar seis meses antes el trabajo, de estructurar un proyecto, es participar, pero de una forma bien estructurada. No estaría bien que en noviembre, diciembre nosotros pensemos ya en tener un equipo profesional y armémoslo a la carrera y miremos a ver cómo hacemos por cumplir o eso. No, ese es el error y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que quede de verdad un proyecto con estructuras y bases sólidas, que independientemente de quien esté en la dirigencia, tenga la capacidad de darse cuenta de que eso tiene que seguir funcionando por siempre. Apoyar el talento de Nariño, Las Canteras, es uno de los propósitos de la actual administración deportiva.